Esto es lo que dijo Platón hace dos mil cuatrocientos años. Doy gracias a los dioses por haber nacido griego y no bárbaro. Doy gracias a los dioses por haber nacido libre y no esclavo. Doy gracias a los dioses por haber nacido hombre y no mujer. Lo dijo hace dos mil cuatrocientos años. Pero sobre todo, doy gracias a los dioses por haberme permitido nacer en el siglo de Sócrates. Y es que esta noche, amigos, vamos a hablar del gran filósofo universal. Vamos a hablar de aquel que dijo, solo sé que no sé nada. Y por eso se consideraba como el sabio más grande de toda Grecia. Sabiendo que no sabía nada. Preguntando a la multitud, preguntando a las gentes acerca del conocimiento que él no conseguía localizar, no conseguía saber, no conseguía averiguar. Sócrates es uno de esos personajes geniales, sublimes, únicos y repetibles. Con Sócrates nace la filosofía antropológica. Sócrates es el gran filósofo. Nació en un siglo también único. El siglo en el que nacieron casi todos los hombres ilustres de Grecia. Hasta la llegada de Sócrates, el pensamiento estaba dominado por los sofistas. Sofo significa sabiduría, es decir, los sabios dominaban Grecia. Pero Sócrates, que es la modestia personificada, que es la modestia elevada a la máxima potencia, fomentó la filosofía, los amigos de la sabiduría. Por supuesto que Sócrates era un amigo, un auténtico amigo de la sabiduría. Por eso fue el más grande de los sabios. Hablemos de Sócrates. Aquel que no dejó nada escrito, porque al parecer no sabía escribir. Aquel que no pudo leer nada, porque al parecer no sabía leer. Y sin saber leer ni escribir, consiguió crear una escuela que se ha mantenido hasta nuestros días. Ahí está su grandeza. Defendía la introspección. Con él nació aquello de, conócete a ti mismo. Ambicionaba saber los secretos de la vida. Buscaba la mejor calidad de vida posible para sus coetáneos, para sus amigos. Porque sólo quería conocer, sólo quería saber acerca del bien. Él decía que el mal, el mal no existía. El mal no era una realidad. Que las gentes eran malas, o los hombres eran malos, simplemente por ignorancia. Y en ese caso, si combatimos la ignorancia, combatiremos decididamente al mal. Él tenía una voz interior. Él tenía su daimon, o su daidemonium. Esa voz interior, que al final fue nefasta para él. Porque casi le procura, y sin el casi le procuró la pena de muerte. Hablemos de Sócrates. Nace en el año 470 a.C. Es hijo de un escultor. Unos dicen escultor, otros dicen un simple picapedrero. Y de una comadrona. Y todos saben perfectamente que heredó las virtudes de su madre. Pero bueno, aunque heredó las virtudes de su madre, siguió el oficio de su padre, su cronisco. Y quiso ser escultor también como él. Ahí quien incluso atribuye las tres gracias que se podían ver en el Partenón a esta familia. Pero bueno, ese es otro cantar. Lo cierto es que al final, desestimó la posibilidad de ser escultor, argumentando lo siguiente. No puedo pasarme toda una vida intentando sacar una figura humana de un trozo de piedra, cuando los humanos se pasan toda su vida intentando ser un trozo de piedra. El método de Sócrates era claro y evidente. Como dijo su discípulo Platón años más tarde, Sócrates creó e inventó la ironía socrática. Y es que Sócrates no acudía a los grandes discursos. No se manifestaba ante la multitud. Simplemente recurría a las preguntas. Era el gran entrevistador de su tiempo. Conseguía sacar la verdad. Conseguía fórmulas magistrales sobre la esencia de la vida, sobre las dudas existenciales, a base de preguntar. Todo lo basaba en las preguntas. Dicen que su pregunta favorita era, ¿por qué es esto? En cada conversación sacaba esta pregunta, ¿por qué es esto? Y hacía que parieran las ideas, por supuesto. Ahí viene, ahí viene la herencia de su madre. Dice, sí, es culto como mi padre, pero en realidad yo soy ayudante, ayudante, para hacer que las gentes den a luz ideas propias. Y en ese sentido soy como mi madre. Dicen las malas lenguas que su padre llegó a afirmar que su hijo no era más que un ignorante, que era un borrachín. Es cierto que a Sócrates le gustaba el vino. Y le gustaba el vino en demasía. Pero no creemos que fuera tanto como dijo su padre. Sí que sabemos que la única formación, la única educación que recibió Sócrates fue la militar y la deportiva. No tenemos constancia de que Sócrates acudiera a ninguna escuela. Todo lo que aprendió, todo lo que supo, todo lo que quiso saber, lo conoció, lo entendió, lo adquirió en la vida, en la calle, conociendo a las gentes, hablando, preguntando a todo el mundo. Ese era el gran secreto, ese era el carisma de Sócrates. Como os digo, recibió formación militar. Y como hoplita, partió a las guerras del Peloponeso. Y dicen que era muy duro. Y muy disciplinado. Algunos compañeros veían como Sócrates, el hoplita Sócrates, caminaba descalzo sobre el hielo. Que también, dicen que era el último en retirarse de las batallas. Y a los atenienses no les fue muy bien en eso de las guerras del Peloponeso. Los espartanos impusieron su ley. Aún así, Sócrates y los suyos se batieron muy bien en algunas batallas. A Sócrates le podemos ver en tres campañas militares. Y en algunas batallas decisivas. Por ejemplo, tenemos la batalla de Potidea. La batalla de Delio. Por cierto, la batalla de Delio quedó reflejada en un conjunto escultórico que hoy lo podemos contemplar en el Museo de las Termas en Roma. Ahí está Sócrates. Porque dicen que fue el último hoplita ateniense en retirarse de la batalla. Y aquí, por cierto, ayudó al que posteriormente sería su discípulo y amante Alcibiades. Y no dijo nada. No dijo que le había ayudado. ¿Por qué? Porque Alcibiades había demostrado mucho heroísmo, mucho valor en la batalla. Y eso le iba a procurar una medalla, un reconocimiento. Pero él no dijo que le había ayudado a sobrevivir. En Ancípolis también luchó, también combatió. El pasado militar y guerrero de Sócrates. Pero las guerras del Peloponeso acabaron. Y acabaron mal para Atenas. Y llegó el tiempo de los tiranos. Los famosos 30 tiranos espartanos. Aquellos que dominaron los tiempos y los designios de Atenas. Uno de esos tiranos acabó también con la vida de Sócrates, como veremos posteriormente. Hay muchas curiosidades, muchas anécdotas sobre Sócrates. Sobre todo, gracias a sus discípulos que posteriormente escribieron sobre él. Platón, Genojonte, Citón. Muchos hablaron sobre Sócrates. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, también escribió sobre Sócrates. Pero al auténtico Sócrates yo creo que le podemos ver reflejado, un poquito idealizado sí, pero reflejado en los diálogos de Platón. Esos diálogos maravillosos, esos 35 diálogos maravillosos. Platón toma la figura de su maestro Sócrates para plasmarlo en el papel. Sócrates se casó y tuvo descendencia, tuvo tres vástagos, tres hijos y se casó con Antipag. Antipag o Jantipag. Dicen que era la mujer más cruel, más perversa del mundo. Dijo Sócrates en una ocasión Tengo tres penas, tengo tres tristezas. Una de ellas es la oratoria. Esta la combato con la reflexión. Otra de mis penas es la pobreza. Pero por suerte tengo fortuna. Y mi tercera pena, mi tercera tristeza, es una mujer. Pero de esta no me puedo librar, porque estoy unido a ella por el matrimonio. Por cierto, sobre el matrimonio también afirmo algo. Cuando alguien tiene que decidir si se casa o no, es mejor que no se lo piense, porque tarde o temprano se arrepentirá de cualquier decisión que tome. Se arrepentirá si no se casa, se arrepentirá si se casa. Por tanto, que no piense más y que haga lo que tenga que hacer. El gran Sócrates. No trabajaba. Tuvo una exigua herencia y vivió de las rentas como pudo. Eso a su mujer antipa le traía a mal traer. Porque Sócrates era dicharachero. Sí, a Sócrates le gustaba el vino. A Sócrates le gustaba conversar, pasear por las calles, desaparecía de su casa. Su mujer incluso le llegó a acusar ante los tribunales públicos de Atenas. Pero qué curiosidad que cuando ya estaba el juicio dispuesto a consumarse, apareció Sócrates y quiso defender a su mujer. Dijo que efectivamente, que tenía razón su mujer. Que hacía muy bien en acusarle y por supuesto en llevarle a juicio. Una vez Sócrates fue absuelto, parecía arrepentido, pero bueno, se escapó una vez más y estuvo unos días por ahí perdido. Dicen que en una ocasión Antipa estaba ya tan cabreada que empezó a insultar a Sócrates. Le insultó hasta la extenuación. Le llamó de todo, absolutamente de todo. Sócrates, que ante todo era paciente, la miró con serenidad y optó por salir a la calle. Y salió a la calle y en la calle se sentó. Y allí, nada más y nada menos, ocurrió lo siguiente. Detrás de Sócrates apareció Antipa con un barreño de agua sucia. Y lanzó el agua sucia sobre Sócrates. Este, al recibir el impacto, ni siquiera se inmutó. Miró a Antipa y dijo, no es de extrañar que tras los truenos llegue la lluvia. Sus discípulos siempre le decían, maestro, ¿cómo es posible que pueda soportar a Antipa? ¿Cómo es posible que pueda seguir al lado de esa mujer tan nefasta para usted? Sócrates simplemente les decía, estoy junto a ella porque la necesito. Porque es mi contrapunto. Porque con ella sé de lo que soy capaz. Porque mi resistencia se pone siempre a prueba cuando estoy junto a ella. No sería nada, no sería nadie sin ella. Ella es el motor de mi vida. La tenía siempre para ponerse a prueba a sí mismo. Sócrates era absolutamente genial. Como todo el mundo conoce, Sócrates era bisexual. Tenía las dos tendencias y eso dicen que también crispaba mucho a Antipa. Antipa salió tan mal parada, tuvo tan mala prensa seguramente porque los discípulos de Sócrates no lo soportaban ni por eso escribieron tan mal sobre ella. Pero seguro que tenía también algún argumento Antipa para estar así siempre de triste y tan cabreada. En una ocasión estaba comiendo con un amigo suyo en su casa y Antipa estaba en uno de esos días malos. Y a Antipa le dio por tirar todos los cacharros de la casa. Tiraba los vasos, los platos y el amigo se indignó y se quiso ir. Sócrates le cogió del brazo y le dijo ¿Dónde vas? El amigo le dijo que estaba muy molesto por la actitud de Antipa y Sócrates le dijo ayer estuvimos comiendo en casa de aquel amigo y viste como la gallina se subió en la mesa y lo tiró todo. Bueno, ¿qué hay de diferencia entre una cosa y otra? ¿Qué diferencia hay entre una situación y otra? Siéntate conmigo y ríete de lo que ha ocurrido. Arcibiades aquel que había salvado en la batalla fue su discípulo y siempre le acompañó y siempre estuvo a su lado. Aristócrata por excelencia. En una ocasión se topó con un joven y guapísimo ateniense y le preguntó como siempre él siempre andaba preguntando a todo el mundo le preguntó ¿Dive dónde encuentras el sustento para tu vida? El joven le dijo en el mercado. Sócrates se asintió y le hizo la segunda pregunta ¿Dónde encuentras el sustento para tu existencia? El joven muy turbado le dijo no lo sé. Sócrates le dijo pues entonces sígueme y yo te lo enseñaré. Ese joven era Genofonte uno de sus mejores discípulos y luego hablaría maravillas de su maestro. En otra ocasión Alcibiades quería hablar en público y tenía unos nervios tremendos no sabía cómo hacerlo Alcibiades le dijo a su maestro ¿Cómo puedo hablar al público? ¿Cómo puedo hablar al público y poder expresar todo lo que siento todo lo que quiero decir? Sócrates le miró como siempre sereno y le dijo ¿Hablas con el carpintero? Alcibiades le dijo sí ¿Hablas con el herrero? Alcibiades le dijo por supuesto ¿Tienes algún miedo de hablar con el soldado? Alcibiades le dijo ninguno entonces ¿Qué más te da hablarles a todos juntos? La vida de Sócrates dicen que hablaba con todo el mundo y siempre se acomodaba a la circunstancia intelectual que tenía enfrente si era un soldado le hablaba como un soldado o le preguntaba como se preguntara al soldado al soldado le preguntaba por el coraje al sabio le preguntaba por la existencia y al herrero seguramente por las herraduras y ese era su gran mérito vamos a imaginar una situación estamos en un mercadillo en un mercado de Atenas imaginaos la afervescencia los tenderetes todo está lleno de gallinas de frutas mercaderes todos están por allí y por aquí vemos llegar a Sócrates y detrás sus discípulos sus alumnos y van como muy como muy airados van como mirándolo todo y oh curiosidad a Sócrates todo el mundo le trata muy amigablemente todo el mundo le saluda todo el mundo le habla todo el mundo quiere que se pare un ratito a hablar con ellos esa era la gran diferencia entre Sócrates y otros sabios de su tiempo los sabios los sofistas miraban a todo el mundo por encima del hombro pero Sócrates se acercaba a todo el mundo porque de todo el mundo quería aprender de todo el mundo quería saber os imagináis la situación Sócrates por el mercadillo con todos sus alumnos sus jóvenes alumnos fantástico siempre Platón a su lado el joven Platón Platón tenía veintipocos años y estaba siempre anotándolo todo era el gran biógrafo de Sócrates Platón era su alumno más querido era el que siempre le seguía el que siempre le preguntaba el que siempre le hablaba el que siempre quería saber más era su gran discípulo aunque todos le querían los momentos grandes de la historia griega vivió muchos años Sócrates llegó a vivir llegó a cumplir los setenta años que para la época era mucho pero en algún momento todo tenía que terminar y aquí entramos en el capítulo final de la vida de Sócrates un capítulo muy triste el capítulo de la condena a muerte su daimon su voz interior ya le venía advirtiendo ya le iba diciendo que en Atenas se le quería mal y tenemos aquí uno de los tiranos espartanos uno de los treinta tiranos Critias querían dar un susto a Sócrates decían que estaba rechazando las deidades ateniense y que estaba introduciendo otras nuevas este daimon y que también estaba perturbando que estaba corrompiendo a la juventud ateniense que sus postulados no eran buenos para el pueblo ateniense querían asustarle querían incluso forzarle al exilio pero Sócrates que nunca viajó quiso acabar en Atenas él se sabía viejo se sabía mayor se sabía ya condenado a muerte y quiso en un último y legítimo acto de democracia asumir las leyes de la ciudad y las asumió y le condenaron a muerte y le condenaron a morir por cicuta esa extraña planta contenedora de alcaloides venenosos que bien utilizados son muy útiles para la medicina pero que ingeridos en exceso son un veneno fatal y mortal y llegó el momento de la cicuta y aquí tenemos a Jantipa llorando llorando a los pies de su marido llorando desconsoladamente porque efectivamente era el hombre al que más había querido Sócrates la miró con un gesto de ternura dijo ¿por qué lloras mujer? Jantipa le dijo porque tu condena es injusta marido mío Sócrates en ese momento de absoluta claridad le dijo ¿yo llorarias igual si la condena fuera justa? Vete en paz y no sufras más por mí Estuvo rodeado por sus discípulos hasta el final Dicen que hasta el propio carcelero lloró cuando le llevó la quita copa de cicuta Tenía que morir una vez el sol se hubiese ocultado tras las montañas pero no quiso ni siquiera esperar ese momento Se bañó concienzudamente porque dijo afirmó que no quería que las mujeres lavaran a un cadáver y él mismo se bañó Estuvo conversando tranquilamente con sus discípulos hablando sobre la filosofía la vida las dudas existenciales la forma de actuar en un futuro Los alumnos los discípulos estaban desconsolados no querían perder a su maestro Dijeron ¿pero por qué te van a condenar? ¿por qué te van a matar? Él dijo a mí me han condenado a muerte aunque todos estamos condenados por la naturaleza Llegó el carcelero le dio la copa de cicuta Él le miró con ese rostro sereno y le dijo ¿qué he de hacer? ¿cómo debo actuar? El carcelero le dijo bebe la cicuta y después tienes que pasear por la estancia pasea por la estancia hasta que notes a tus piernas como muy pesadas cuando estén cuando estén tan pesadas que no puedas moverte túmbate y espera que el veneno haga su trabajo bebió el veneno bebió de la copa hasta la última gota y anduvo 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 por la estancia anduvo hasta que ya no pudo más se tumbó rodeado por sus discípulos y esperó el momento final el veneno empezó a actuar subió por las piernas llegó al vientre y empezó a adueñarse del corazón el cuerpo de Sócrates se iba enfriando palatinamente colocaron una tela sobre el rostro de Sócrates pero este se quitó la tela en el último momento y estas son las últimas palabras de Sócrates se dirigió a Critón que era más o menos el que gobernaba los pocos dineros que tenía el grupo y le dijo ¿te acuerdas de Esculapio? a él le debemos un gallo haz el favor de pagárselo Critón se quedó perplejo todos estaban llorando pero esas palabras no se las esperaban Platón se dirigió a Sócrates y le dijo maestro ¿has de decirnos algo más? y Sócrates les dijo solo eso una vez dichas estas palabras expiró fue el momento final del filósofo más grande que vieron los tiempos el filósofo universal el gran sabio de Grecia pero su legado quedó ahí Platón asumió la herencia Platón de momento escapó de Atenas pero posteriormente regresó para crear su gran academia y allí estudió Aristóteles y unos y otros se fueron pasando se fueron transmitiendo el legado de Sócrates y todos escribieron sobre él Genofonte Aristófanes Aristóteles el propio Platón su legado hasta nuestros días 2.400 años ya en el 399 a.C. Cristo moría Sócrates una gran historia para una gran vida nuestros pasajes de la historia por supuesto anécdotas curiosidades y para todos los amantes de la filosofía Sócrates es sin duda alguna el gran Daimon esa gran voz interior que hace que se mueva montañas son esos hombres esos personajes que vienen cada cierto tiempo cada cierto siglo para darle una nueva oportunidad a la humanidad ya lo veis no sabía escribir no sabía leer pero así supo entender como nadie la condición humana porque ya sabéis que el mal no existe somos malos sólo por ignorancia La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebriano en Onda Cero que la traduce la traduce la traduce la traduce la traduce con Juan Antonio Cebriano o sea la traduce